El presidente interino de Brasil anuncia una serie de reformas de corte neoliberal sin dar marcha atrás a los programas sociales de los anteriores gobiernos de izquierdas. Durante su primer discurso, tras ser oficialmente nombrado a la cabeza del Ejecutivo, Michel Temer ha pedido confianza en la recuperación de la economía nacional. También ha dicho que quiere restaurar lo antes posible la credibilidad en las instituciones para atraer a los inversores. Los ministros salientes de la suspendida presidenta Dilma Rousseff han criticado la falta de diversidad en el gabinete en el que no hay ninguna mujer, ni negros, ni mulatos, población mayoritaria en el país.